Disciplina, lealtad y eficiencia. Es el lema de la Escuela Técnica del Ejército. Valores que sintetizan y dan carácter a la formación técnico profesional y personal de jóvenes peruanos comprometidos con la patria y expresan su amor a su profesión, la cual tiene por finalidad última garantizar la seguridad nacional y contribuir con el desarrollo socioeconómico. ¡No! 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 No, no, no. 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 El reto de alcanzar un alto nivel de alistamiento operativo obliga a estar preparado física, moral e intelectualmente para responder con eficiencia las necesidades del ejército. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Siempre alerta, siempre listo, para apoyar al ejército en acción.